No sé si mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de cara Jamás se ha visto así Y en un mil de veces el aire me le Ya me sigo en él Alabanza su rei Alabanza su rei Alabanza su rei A mi rey de Israel Fasores y matos vinieron a ti A venir en la oración Ángeles ahora cantan Adiós, nueva canción Pues al mundo hay un grado Regalo a Dios Paz y salvación Alabanza su rei Alabanza su rei Alabanza su rei Me distraen Alabanza su rei 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 Gracias por ver el video.